1 2 2 2 2 2 2 3 Vamos a subir, traje y va un manio 3 4 4 4 Cabrón cuantos pisos son? Se jodice la tormenta Se jodice la tormenta Ya peoramos un monton Tu madre hijo de la grafura, te cago en la puta grun Se jodice la tormenta 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 Locación marcada Se jodice la tormenta El chico de numero Se jodice la tormenta Se jodice la tormenta Se jodice la tormenta El pozo de numero ¿Qué pasa cuando no me puse veces? Claro. Yo ahí estaba bien y te pude que me robar a poco. ¿Qué hace, poquete? No no no, no, yo... Pero, que te digo, yo le pedí una de esas... ...y yo le pedí una de esas... No me... No me... Tranque, diablos. Pregue ahí. ¡CAN, move to the safe zone! ¡Estamos activos! Ahí sí ahí, papá. ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte, papá? Si me da los chavos que no va a revivirlos Marca el carrito, Domenico, marca el carrito ¿Pero chavos, para que me revivan? O cualquiera, voy para allá, te voy a pillar los dos juntos ¿Ese es el único que quiere ahí, Domenico? Eh, para acá hay otro Cacho, voy para acá porque allá hay mucha gente guerriendo Váyase, váyase Anda, sí Eike, pero ¿qué tú haces? Vete ¡Toma, déjame! Se borró, se borró Toma, déjame, Marca oye aquí la gente que iría andando ahí mira ah no si no 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 si si no no y no el 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 para que te vean verdad ya me habían visto ya ahí ya nos vieron ya no tengo balas tiene bala de cal de tiene una pistola que me de cabrón además de eso no tengo una lancha tengo un lancha tengo balas de de aéreo toma gas está en bala para allá para donde es la aula no no está muy abierto tiene lancha la aula tiene granadas de lancha la auto dominio para donde llegas ahora que llevas de nada no sé cabrón estamos los tres vivos por lo menos yo creo que estoy bien cojonado cabrón como que ahí para que me maduran vete por el carajo es una mierda eso pasa eso pasa eso pasa eso pasa somos humanos wow eh alguien está tirando la más linda la más linda que he escuchado hoy fui yo fui yo si quieres no haga mucho ruido para que no te vean fue sin carrera fue sin carrera fue sin carrera fue sin carrera para gran puta el hogar hay de que ver alguien está moviendo uy tu guay cabrón no EGAL es EGAL no es que dice EGAL ahí Dominio, dominio, que domina la carretera, es que el no llega a ese nivel, es que el no llega al nivel de dominar. ¿Vas a ir para allá? De frente cuando vayamos, cuando vayamos con la tormenta. Ok. Tengo minas aquí para coger la secuagra. Voy a coger la grau, cabrón, ahora. Mejor. Locación marcada. Vamos a mover. Aquí hay uno, cabrón. Tengo ahí. Lo mare. Cuidado, voy a caer un poco. Tenía la grau. La tormenta, bro. Dijo, nooo. Ven, nos movemos a la zona de seguridad. Así dice. Así dice tú. Ni a balas que me pone. Tranquilo, tranquilo. Espera la tormenta, cabrón. Espera la tormenta, tranquilo. Cabrón. Cabra tiempo de jugar inteligente. Ya al principio pues vamos a amarrar que se boda. Vamos, vamos. Aquí no, aquí no pueden ver nada con el puñeto. Hay gente allá. Hostiles en la zona. Escucha, escucha. Hay gente allá. Hay gente allá. Hay gente allá. Hay gente allá. Hay gente allá allá. Cuida de la zona saída de seguridad. Dijo de Kubernetes. ¡Hola! ¡Mía! ¿Qué es la bomba? ¡Enemy movement! ¡Enemy movement! ¡I'm going this way! ¡Contact! ¡X-ray spotted! ¡Enemy movement! ¡I'm taking fire! ¡Hanggan, Fana! ¡I gotcha! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Voy a ganar el montiño Yo me voy bien pendejo Ya se lo voy bien Ya se lo voy bien Ya se lo voy bien ¡Sin velo! ¡Sin velo! ¡Sin velo! Llego atrás domino pero no me engajan atrás Ahí estás viendo, digo dominio Dale, dale, coge el maduro y dale Aula Aula, vente para acá Chicos Aula, no te metas así Te están velando Tortilla en 10 5 extra ¡Fammyεί! ¡Fammyεί! ¡FammyKege! ¡Fammyποι Choice! ¡Fammyaki Vous Inval health o Christina! ¡Jus's responsible! Haigas laveあと ¿Están todo junto a él mismo? Clube ¡Fammy Fitness! ¡Fammy��려! Their allein para average Hay una volante Un passa Un passa ad weekend Mirade ¡ExplENE Tapi El otro, el otro, el otro Queda uno, queda uno ¡Difución! El Cloth cabrón, 9 kills El Cloth cabrón, lo cargué bien feo Los cargué, los cargué a los dos, mira que era ¡Cobrelo! Me duele la espalda El Cloth ¿Como caramba con cabrón? Cabrón, me quité con ese Cloth ¿Que no? A los 3 no los lleve cabrón ¿Estuviste en el circle? ¿Estás loco? Me lo dieron a mi Si, si, si yo maté a los 3 no los maté Le maté un en pop, tumbé el otro en pop Cuando tu te tomaste, pongo yo el otro por la cabeza Y le pegué ¡Uuuh! ¡Pero ganamos! ¡Cucha!